Que no huele a canción De despedida Que nunca nos sorprendan En el coche A gritos y a portazos Con la vida Que se quede el arcén Con los reproches Que voltes para mí Cuando te espero Despindo mi camisa lentamente No silencio Y en segredo un desejo De nos tocarmos Sin que noten nada Y que nunca te rendas Meu amor Y que nada Te pueda vencer Que al hablar Nos dejemos Sin voz Al olvido Y su juego Que nos quiten La venda Después Cuando el agua Nos vuelva a cubrir Y si abrirmos Sus ojos Será Porque queremos Que si me voy Siempre me eches de menos Sin que te comprometa Un solo rato Contemos corazón Que ya sabemos Caer de pie Como caen los gatos Voy a besarte con fuerza Mi amor Porque nada Te puede magoar Porque nunca Me dejas Sin voz Si me cruzo Contigo Que nos quiten Que nos quiten La venda Después Cuando el agua Nos vuelva A cubrir Nos vuelva A cubrir Y si abrirmos Sus ojos Será Porque queremos Porque queremos Ver vos Voy a besarte Con fuerza Mi amor Porque nada Te puede vencer Porque nunca Me dejas Sin voz Sin voz Si me cruzo Contigo Que nos quiten La venda Después Cuando el agua Nos vuelva A cubrir Y si abrimos Los ojos Será Porque queramos Vernos Porque queremos Vernos Porque queramos Vernos Porque queremos Vernos 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 ¡Gracias!